Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Live en Casa. Esta vez tenemos a Mario Ortegano, reciente jugadora de la Alianza Lima. María, primero que todo, quiero dar las gracias por aceptar la invitación y conversar práctico con nosotros aquí en Fútbol Live. ¿Qué tal? Buenas, ¿no? Bien, gracias a ustedes por la invitación. María, antes de hablarte de tu carrera, coméntanos un poco cómo has sobrellevado estos días difíciles, ¿no? ¿Cómo has hecho para entrenar, para mantenerte y estás allá con tu familia o cómo haces? Bueno, yo viajé a Lima sola, vivo sola acá, no vivo con familiar, pues. Bueno, se ha sido un poco difícil, este, por la cuarentena, la situación, los entrenamientos, este, hay momentos en que te aburres un poco, pues, entrenar sola y entrenar desde casa. Pero, nada, o sea, seguimos, este, trabajando todo en el enfoque al torneo, pues, este, por los momentos estamos entrenando vía Zoom con el equipo. Y, aparte, también, yo entreno en las mañanas, por mi parte. Y, bueno, hay días que, que, como que, aburre la misma, la misma rutina, entrenar solo en casa, pero, pero, bueno, ese es el trabajo, pues, que hay que hacer. María, ¿y con qué te encontraste allá? ¿Con qué escenario? ¿Cómo está la situación del tema del virus allá? Bueno, eh, lo, lo que es la pandemia aquí está un poco complicado porque, este, hay muchos casos, pues. La verdad que hay bastantes casos acá en el país. Y, bueno, tomando las medidas de, de cuidado, cuidarse lo más que uno puede y tratar de salir lo menos posibles de casa, pues. Sí. María, ya para hablar de tu carrera, cométenos un poco, ¿cómo fueron tus inicios, esos, esos primeros pasos de, de chica, de joven en el fútbol? Bueno, este, yo empecé en el fútbol cuando tenía como alrededor de siete, ocho años. Eh, yo soy de, de Carabobo, de Valencia, eh, del municipio Montalbán. Yo me crié allá, ya, desde ahí son mis padres. Y, este, bueno, eh, yo empecé jugando a béisbol. Yo practicaba béisbol. Y, este, luego, el campo de béisbol estaba al lado del campo de fútbol. Y, entonces, había las tardes que algunos compañeros se iban a ver un poco de fútbol al costado, pues. Entonces, este, de ahí empezó a gustarme como que quedarme en los entrenamientos y a veces me ponía a jugar un poco con, con los chicos. Y, el, mi profe, este, el entrenador de la escuela de fútbol, eh, me, me invitó un día a un entrenamiento, pues. Me dijo, hola, ¿qué tal? ¿Quieres entrenar con los chicos? Y, yo, bueno, me animé, pues. Entonces, duré como un año, más o menos, jugando béisbol y fútbol. Entrenaba los, las, los dos, pues. Y, entonces, cuando ya pasé, creo que a una categoría más grande en el béisbol, eh, no, ya no, no me gustaba igual, pues. Me, me gustaba más el fútbol, este, y decidí quedarme, pues, a jugar, a jugar ahí desde el definitivo, pues. Luego, luego de ahí, este, bueno, continué, pues. Y, de ahí jugué con masculino como hasta los, eh, tres, catorce años, más o menos. María, y, digamos, que una ventaja que tienen aquí las chicas venezolanas, que han, ha entrenado, se han formado como hombres, como jugadores masculinos, ¿no? Cosa que no se repite en otros países. Sí, 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 ese es, este, es una, una, una ventaja que, que, por lo menos la mayoría empieza con masculino. Y, obviamente, ya cuando, o sea, tienes el choque con el femenino, no es, no es lo mismo. Se nota un poco más la diferencia, porque, este, los chicos suelen ir un poco más fuerte, pues, sin importar que estés niña, o sea, yo. Claro. Te puede ser. María, ¿y qué te llamó más la atención en cuanto al fútbol que al béisbol? ¿Por qué? ¿Por qué te decantaste por el fútbol? Eh, la verdad que me gustó más el fútbol, porque creo que, este, o sea, creo que para mí, este, lo veo como un deporte más completo, pues, creo que lo vives un poco más, este, los 90 minutos estás corriendo, este, lo sientes, pues, y, este, era algo que me llamaba mucho más la atención del fútbol, pues. María, ¿y cómo fue el apoyo de tus padres en este, en este momento? Sabiendo que, bueno, quizás en aquel entonces el fútbol no era, no era tan popular como ahora, y sobre todo en las chicas. Bueno, este, al principio fue un poco complicado, porque, este, siempre estaba como que, no, tú eres niña, tú no puedes jugar fútbol, este, eso no es un deporte para niñas, este, mejor cada cosa, juega kick in ball, que es un poco más el fútbol. Para niña, para mujeres, este, y, y bueno, o sea, la verdad que no, o sea, no tenía mucho el apoyo así de mi papá, por ese lado, porque no le gustaba, pues, que jugar a, que jugara al fútbol. Pero, este, yo me crié más que todo con mi abuela, mi abuela materna, y ella como que sí me apoyaba, pues, y me apoyaba, y por eso fue que decidí continuar, pues, igualmente. María, y ya cuando iniciaste, digamos, profesionalmente, ¿cómo hiciste con el, con el tema de los estudios, para llevar las dos cosas a, a la par, te abandonaste una, seguiste con la otra, cómo hiciste? Bueno, este, mi papá vive en Valencia, y, este, hace cuando yo tenía unos 14 años, fue que yo me mudé a Valencia, y ahí, este, empecé a jugar con la Universidad de Carabobo. Este, empecé entre el equipo de la Universidad de Carabobo, y en ese tiempo estaban buscando jugadoras de categoría 9-9, porque habían aplicado una regla al, a, al torneo interregional de masculinos, habían aplicado la regla de que tenían que tener dos niñas en cancha. Este, obligatoriamente, para poder jugar el torneo. Este, dos jugadoras en la planilla, una en cancha, pues, era la regla. Y, este, fueron, varios, este, a mirar entrenamientos, y en eso fue donde me convocaron, pues, a, a estar con el Carabobo, el club, con su 14, para jugar interregionales. Y, en ese momento, yo estaba cursando, eh, segundo año, segundo año, segundo año, terminando, ya casi segundo año. Y, este, era un poco complicado porque, bueno, este, eh, el colegio, los entrenamientos, este, los viajes, a veces tenían que viajar lejos. Y, a veces, habían fechas que tenían que reponer y eran entre días y semanas. Y, era, como, un poco complicado, pero, este, sí, siempre teniendo una balanza, pues, teniendo una balanza, pues, teniendo una balanza con el estudio y con el deporte. Y, creo que, si le pones, este, interés y disciplina, sí, normal lo puedes llevar, pues, tienes que tener, balancear todo, pues. Sí, sí. El fútbol con los entrenamientos. Que, también, son sacrificios, ¿no? Que uno hace por, por el deporte, en este caso. Claro, sí, porque mayormente no tienes mucho tiempo, pero, al menos, de compartir con amigos. Y, eso, porque, o práctica, o tienes que hacer un trabajo del colegio. Y, este, son sacrificios, pues, que, que tienes que hacer. María, ¿y, siempre jugaste la, la misma posición desde joven o fuiste variando con el tiempo? Bueno, mira, yo empecé, este, como portera. Cuando empecé a jugar, era portera. Empecé a jugar como portera. Y, este, de ahí, era portera y, entonces, el profe me metí a jugar de delantera, pues. Y, entonces, yo le decía, como, que, no, esa posición no me gusta, me gusta más que de arquera. Y, de ahí, él me decía, no, es que, yo sé que ahí te va a ir mejor. Yo sé que ahí, este, lo, lo puedes hacer mejor, pues. Y, de ahí, a partir de ahí, este, siempre jugué de nueve, o de diez, o por los extremos, más que todo. O como volante, me gusta jugar un poco más como volante. Siempre, esa, del medio hacia arriba, pues, mis posiciones como tal. Del medio hacia arriba. María, coméntanos un poco, como, como fue tu llegada de Calcourt. Como, como fue esta oferta, o este llegada, digamos. Bueno, este, mi llegada de Calcourt fue, este, luego de, yo, este, primero estaba jugando con el Karabufo del Club. En ese momento todavía no estaba, no, no había puesto la Superliga. Ahí se fue el año, la temporada anterior de la Superliga. Yo jugaba con el Karabufo del Club. Y, entonces, al año siguiente conversé un poco sobre la Superliga. Y, este, de Secasport me habla el propio Manuel Somoza. Y que me hace una invitación, pues, me hace una invitación con el club. Y, este, ya yo había tenido varios procesos con él, como en Selecciones de Estado, pues, Selecciones de Estado de Carabufo. Ya yo había tenido varios procesos con él. Y ya sabía el método de trabajo. Y, este, y, también me gustaba mucho la manera en cómo trabajaba Secasport. Pues, pues, haciendo una institución, este, ¿cómo te explico? De... Más organizada, ¿no? Ajá, un poco más organizada, exacto. Entonces, me invitó a que probara con ellos. Y, bueno, este, me gustó la metodología del equipo, este, la metodología de Seca. Y decidí quedarme, pues, con ellos ahí a jugar la Superliga. También digamos que fue un equipo de Desformate, ¿no? Que se centraron a base para luego salir al exterior y todo. Sí, este, bueno. Sí fue más o menos, este, como una base de todo. Porque, realmente, este, nuestra primera liga. Fue... Fue un poco complicado, pues, porque realmente éramos el equipo más joven del torneo. Y creo que tuve la oportunidad de jugar la primera Superliga con jugadores, jugadoras de alto nivel. Pues, donde estaba Michel Romero, todavía estaba jugando con el Zulia. Este, Sandra Luzardo, todavía estaba jugando con el Deportivo Táchira. Este, estaban las hermanas Petra, de estudiantes de Huarico. Y había mucho nivel, realmente, en el torneo. Y para nosotros, al principio, fue un poco complicado en la apertura. Porque, este, éramos un equipo muy joven, pues. Era un equipo que se estaba preparando, que estaba iniciando, este, por primera vez. Y, y fue, nos costó un poco al principio, la verdad. Sí, nos costó un poco. Pero, luego, en el, en el clausura, ya nuestra mentalidad había cambiado de una manera diferente. Ya nos habíamos preparado más, entrenábamos más. Y, y pudimos hacer muy buen torneo, en este momento. María, ahora háblanos un poco de esta experiencia en la Copa Libertadores. ¿Cómo, cómo la viviste? Digamos que, con algo inolvidable, ¿no es para esto? Sí, la verdad. Fue algo que, o sea, nunca me hubiera imaginado. La verdad que sí, me hubiera gustado, este, haber viajado a una Copa Libertadores con, con seca. Este, porque, realmente, para eso, este, estuvimos siempre trabajando. Pero, bueno, o sea, este, situaciones apartes que hicieron que, que me hubiera, me tocara viajar y toda la cuestión. Al principio fue un poquito frustrante porque aquí en, aquí en Perú, aún no se estaban, no se estaban extranjeras en el, en los torneos nacionales. Ya que, aún no estaba, no, no lo habían profesionalizado el, el fútbol femenino, pues. Y al principio fue, me costó un poco porque yo venía de, de jugar siempre, pues. O sea, siempre he jugado, toda mi vida he jugado fútbol y esa ha sido como que mi carrera, pues. Y al principio me, me costó un poco. Luego, eh, estuve buscando equipos para, para ver dónde podría entrenar, otra vez retomar, pues, el fútbol acá. Y, 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 bueno, este, fui con, primero, este, estuve entrando con Sporting Cristal. Y, y, y luego de ahí me, me hablaron de J.C. ya que ellos iban a una Copa Libertadores y estaban buscando como refuerzos, pues, para viajar a, al, al, al. Y, 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 y bueno, me, me estuve probando con ellos y quedé para, para viajar a, a la Copa Libertadores. Y, bueno, para mí fue, fue un logro muy bueno, pues, este, para, como futbolista, como jugador, este, creo que participar en una Copa Libertadores es, este, una muy buena oportunidad. Y, y, bueno, este, bien, pues, bien, este, poder participar con ellos ahí y poder vivir esa experiencia en un torneo internacional como es una Copa Libertadores. María, también tengo por acá que fuiste medallista de plata en el año 2014, ¿no? Sí, con la selección de... Sí, comenta un poco sobre esta experiencia. Oh, mira, este, la verdad que, este, eso fue, el, luego del torneo nacional, este, luego que hicieron el torneo nacional, su 15, primero nacional su 15, este, ese, ese torneo se dio a cabo gracias a eso. Entonces, pues, que, eh, cuando hubo el mundial en Costa Rica, que quedaron cuarto del mundo, sacaron una clasificación a los Juegos Olímpicos. Entonces, como no había, este, no había selección, pues, de esa categoría, ya que era solo 9-9, este, en el, el torneo, pues, nacional su 15 para, para ver jugadoras y todo. Y, este, este, en ese torneo logramos salir campeón, pues, Carabó logró salir campeón de ese torneo. Y mediante ahí empezaron a, a convocarme a los módulos, pues, a los módulos de trabajo y todo. Y, 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 bueno, gracias a Dios pude permanecer por la selección, este, tuve unos momentos de altos y bajos porque, este, tuve una lesión en la rodilla. Pero, gracias a Dios pude salir de eso y continuar ahí, pues. Y, bueno, para mí fue una experiencia muy bonita, este, vestir los colores de, de tu país, eso creo que no tiene comparación. Es, este, es algo que tú como jugador es algo que, como un sueño, pues, algo que siempre vas a querer vivir como, como jugador si es, si es lo que te gusta y si es lo que quieres como tu carrera, pues. Y la verdad que para mí eso fue una experiencia muy bonita, este, logramos quedar medallistas de plata. Este, creo que trabajamos bastante y nos esforzamos para bastante, aunque la meta era quedar campeona, pero, bueno, este, logramos llegar a la final, pues, llegamos a lograr a la final y estar ahí, estar ahí, conseguir nuestra medalla de plata, pues. Sí. María, ya para hablar de tu actualidad, coméntanos un poco cómo, cómo llegó esta oferta de la alianza, si, si te venías siguiendo, o fue algo que surgió de repente. Ay, si tenías otra, otra oferta, aparte de la de la alianza. Este, bueno, no. Primeramente yo estaba, este, había viajado a Ecuador y estaba probando con varios equipos de Ecuador, como Independiente del Valle y, este, la ESPE. Y estaba viendo, estaba viendo qué tal, pues, por allá. Y luego dan la noticia de que ya se permite jugar, este, se permiten extranjeras, pues, acá en el torneo de acá que profesionalizan el fútbol femenino. Y, bueno, este, yo decidí retornar acá a Lima, ya porque, primero, en Independiente del Valle, este, ya estaban los cupos, pues, de las cuatro jugadoras extranjeras que, que aceptan. Y, este, el otro equipo, no, la oferta que me estaban haciendo, este, no era muy llamativa, pues. Y, entonces, bueno, decidí retornar acá a Lima y, este, varias compañeras con las que compartí en Copa Libertadores, este, jugaban ahí, pues, en Alianza. Y, entonces, como que, este, me fui a probar, pues, fui a probarme para, para ver qué tal. Y, bueno, que, este, al profe le gustó y decidieron que me quedara, pues, en el club. Este, desde febrero estoy jugando con Alianza. Sí, tuve una, tuve una oferta con el, con el Deportivo Municipal también de acá. Este, ya que la profe es venezolana también y, este, era entrenadora del Deportivo Lara en Venezuela. Y, este, y, bueno, me habían ofrecido, pero ya yo había cerrado con Alianza y decidí quedarme, quedarme con ellos. María, y estabas entrenando desde febrero, pero no lo habían hecho oficial, ¿no? Estabas ahorita. Sí, este, estaba entrenando con ellos desde febrero, pero todavía no habían hecho oficial, este, porque recién, mmm, recién más que todo, este, Alianza Lima estaba, eh, haciendo un, un proyecto, pues, con el femenino, para que sea más visto, para que tenga su propia red social y todo ello, pues, con el marco. Bueno, ok. María, eh, ya para hablar de las hipnotizas femeninas, ¿cómo has visto a la selección, sobre todo a las 20, que hizo un día muy bárbaro, digamos? ¿Cómo ves a la compañera? Este, ya me repites de nuevo, por favor. Sí, te preguntaba que, ¿cómo ves a la, a la autista femenina, sobre todo a las 20, que viene a hacer un gran sudamericano? Ah, ok. Sí, bueno, la verdad que, este, la subente viene a hacer un muy buen sudamericano y, este, venía haciendo un muy buen torneo también, antes de que lo haya, lo, lo, antes de que lo pararan por la cuestión de la pandemia y todo eso. La verdad que las chicas venían a hacer un torneo muy bueno y, y la verdad que veo una categoría muy concreta, este, el equipo son muy concreto, lo veo con, con miras a, a, a cosas muy grandes y, y nada. Bueno, bueno, la verdad que espero que sigan apoyando, apoyando a la selección, este, y, la, porque de verdad que creo que sí, sí pueden llegar a, a llegar a hacer muy buen torneo, porque lo venían haciendo desde atrás, pues lo venían haciendo desde atrás. Creo que el grupo venían trabajando desde hace tiempo por ello y, este, sí veo un equipo muy sólido, pues, en realidad. María, ¿y quién es tu referente, digamos, digamos así o que te, te gusta cómo juegas, te identifica con ella? Este, bueno, la verdad que, así, un referente que me ha gustado que compartió selecciones y también compartió un tiempo en Zteca con ella fue a, a Ñuca Rodríguez. Me parece una jugadora muy buena y, y de admirar, pues, la verdad que, este, sí la tengo como un referente y, y que ha logrado muchas cosas buenas, pues, en el extranjero, ahora, está, de ser, cuando habrá una Champions, es, es algo grande, pues. Sí, María, y a pesar de, este, los problemas que tiene nuestro fútbol, sobre todo el femenino, tal vez son más las venezuelanas que salen al exterior, ¿no? O sea, Europa, Sudamérica, en su caso, Colombia, digamos que, bueno, a pesar de las dificultades, seguimos esforzando talento. Sí, bueno, a pesar de las dificultades, sí, creo que, que todavía en Venezuela queda mucho talento y, lo único que falta es que, este, el apoyo, pues, el apoyo, este, que los equipos apuesten por, por el fútbol femenino, y, y eso, porque la verdad que, talento lo hay, pues, talento lo hay, porque, este, yo creo que, si no hubiera pasado, X, toda situación en un país, este, en Venezuela hubiera muy buen nivel futbolístico en lo que es el femenino. Sí. En los, los torneos locales, claro. Sí, María, y ahora tomaron la decisión de, de unir la Liga Nacional con la, la Liga, ¿Tú crees que todo va a ser un beneficio o va a ser un retroceso? Bueno, la verdad que yo creo que sí podría ser un retroceso, ya que, este, en la Liga Nacional, este, bueno, como, como el masculino, pues, que tiene primera y segunda división, y yo creo que los equipos, para, para los equipos que están en la primera división, sí, puede ser un poco, o sea, o, pues, ser como un retroceso, pues, porque no, no es el mismo, no son, van a ser los mismos enfrentamientos, pues. María, ya para ir terminando, coméntanos un poco cómo, cómo has tenido estas primeras experiencias, claro que ya, en febrero, jugando con Alianza, cómo ves al equipo, cómo ves la estructura y, sobre todo, el torneo, si es un torneo, digamos, serio, pues, en el momento. No, bueno, la verdad que, este, yo estoy muy contenta con el equipo, este, no tengo nada que quejarme, la verdad que es un club que, que apoya mucho a las chicas, y, este, es una, una bonita experiencia que estoy viviendo, pues, porque, eh, 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 apoyan realmente al fútbol femenino, apuestan por el fútbol femenino y, y la, y están, y colocan a las chicas como que si fuera igualmente el equipo, este, masculino, pues, y eso es lo que se busca, que, que valoren nuestro trabajo y que nosotros también somos profesionales, tanto como ellos, pues, y, este, con el equipo no tengo nada que quejarme, de verdad, que estoy, me siento muy contenta, veo un equipo muy sólido, este, muy unido, estamos trabajando para este año poder lograr salir campeones del torneo, y, y, bueno, espero aportar de manera positiva al equipo para llegar a eso, pues. María, ¿y cuándo inicia nuevamente el torneo? Bueno, aún no tenemos fecha de inicio, estamos, estamos viendo que, eh, recién se acaba de renovar la, la copa de primera división de masculino, y estamos, o, estamos todavía en la espera de que nos den fecha de, de retorno. María, ya para terminar, coméntanos un poco cuál es el gol que más recuerdas de tu carrera o qué más, de tu carrera, digamos. Bueno, este, uno de los goles que más recuerdo fue en un clasificatorio, a, en un clasificatorio a, a, a los nacionales, este, el partido está un poco, está un poco reñido, y estábamos jugando contra, Yaracuy, contra el estado Yaracuy, en los clasificadores al, al su 17, y, este, bueno, creo que en esa oportunidad, las chicas y el profe depositaron mucho mi confianza en mí, este, me hicieron capitana, pues, de, de esa selección, y, este, el equipo estaba, el partido estaba bastante reñido, y, y bueno, este, hubo una jugada, este, donde me lanzan el balón, entre líneas contra los defensas, y, este, tuvo más, mano a mano, pues, con el arquero, y pude concretar el gol, de verdad que fue algo, como, como, porque el partido estuvo, no me, no me estaban saliendo mucho las cosas en todo el partido, y eso fue como quitarme la espinita, pues, y, de verdad que, nos hizo, este, fue un gol que nos hizo clasificar, pues, a los nacionales, el 17 de ese tiempo, porque, si no ganábamos, no, no, no pasábamos, y, es un gol que, que recuerdo bastante. Bueno, María, eh, no me queda más que darte las gracias por su tiempo, por haber aceptado la invitación, y, bueno, desde aquí ustedes, somos el mayor de los éxitos, y vamos a estar apoyándose como todas las chicas de este país. Vale, muchas gracias, muy bien, gracias a ustedes por invitarme, y, este, muy feliz de que, también le den, este, mirada, a la jugadora del país, pues, que está ahorita en el extranjero. Sí, bueno, buenas noches, recuerden suscribirse, have a like, y gracias, María. Vale, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.